Buenos días, vamos a hacer una pequeña inauguración dándole la bienvenida a todas las mujeres que viajaron, todas las comunicadoras y periodistas que viajaron a Uruguay para este encuentro, que es el principio de una actividad que nos tendrá ocupadas en el día de hoy y en el día de mañana y que tiene como título en este día de la libertad de prensa y en realidad de la libertad de expresión, que es bastante más amplia porque la prensa es solo una parte de la comunicación. Nos parecía interesante reunir a las mujeres del mundo y ojalá tuviéramos más posibilidades, sobre todo de las compañeras de Europa que pudieron venir menos cuando las reuniones de la red internacional se hacen en Europa, hay muchas más compañeras, pero de todas maneras nos parece que va a ser una instancia interesante para encontrar el activismo feminista y de género de las comunicadoras y periodistas y fortalecer nuestras redes de comunicación que nos permitan enfrentar algunos de los problemas que se generan en el ejercicio de la profesión. Cotidiano Mujer no es una organización de periodistas, es un colectivo feminista dedicado a la comunicación. Desde hace más de 30 años nosotras nacimos con una revista alternativa, con una revista feminista que no se vendía en los kioscos, aunque después se vendió, pero se repartía en los actos, en los encuentros, en los talleres, en las reuniones, en un incipiente feminismo post dictadura en el año 85, que es cuando nació. Entonces, yo solamente quería dar la bienvenida, decir que esto forma parte de un conjunto de actividades muy sustantivas que nos permitió, buscamos, por un lado, traer las voces de mujeres periodistas que tienen una mirada y una voz potente en América Latina, que nos ilumina y que de alguna manera acompañamos y seguimos paso a paso sus opiniones, de mujeres que tienen un lugar en los medios conquistado a través de su profesionalismo y de su actividad profesional y de desarrollo de la profesión periodística y que en una profesión que generalmente sigue teniendo una cara masculina cuando se piensa en abstracto en los periodistas. Y en realidad, quienes están haciendo historias son las periodistas y nos parecía que esas historias tenían que estar aquí. Algunas las vamos a escuchar en esta mañana y vamos a poder debatir también mañana en los encuentros entre nosotras y nosotras, las alternativas que tenemos para fortalecer nuestras redes. Mañana funcionarán tres grupos simultáneos de trabajo, tres asambleas. Una, la asamblea que hacemos anualmente las periodistas de Uruguay, que se reunirán en APU, la Red Internacional de Mujeres Periodistas con Visión de Género, y el grupo, la Alianza Global de Comunicación y Medios, GAMAG, simultáneamente. Y a las tres de la tarde haremos la convergencia de esas tres asambleas en algunas propuestas comunes que nos permitan fortalecer nuestra acción colectiva y nuestra presencia. Solamente para terminar, quiero recordar que la libertad de expresión, en particular, en lo que tiene que ver con la seguridad de los periodistas, sí está bajo amenaza. Y que, de alguna manera, el pensar esta profesión, y las amenazas son muchas y yo no las voy a desarrollar, porque para eso tenemos todo el seminario y vamos a encontrar puntos de encuentro, puntos de reflexión, experiencias, pero también la búsqueda de alternativas. Y por eso hemos colocado, junto con UNESCO, en la organización de este seminario, una mesa que, para pensar cuáles son, cuál es el papel de otros organismos del Estado, y en el caso concreto de la justicia, para proteger la libertad de expresión y la profesión periodística y el ejercicio de esa profesión sin coerciones, en un momento en que la propiedad, la concentración de la propiedad de los medios es alarmante y es una de las principales amenazas a la libertad de expresión. Cuando los medios cierran y en el Uruguay se han generado algunas circunstancias de ese tipo, la libertad de expresión está bajo amenaza, porque es solo la pluralidad de medios la que permite generar ese espacio plural de fortalecimiento de las voces en la democracia. Así que muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a la Facultad de Información y Comunicación por recibirnos en esta nueva facultad recientemente inaugurada, y que en realidad es un orgullo también para la Universidad de la República y para el Uruguay. Así que le doy la palabra a Lidia Brito, de UNESCO, con quien hemos pensado y desarrollado esta actividad. Muchas gracias, Lidia, siempre un gusto estar con ustedes y la verdad es trabajar en conjunto. Estimada Aime Vega, Presidenta de la Alianza Global de Medios y Género, y que ahora sé que fue una red iniciada, digamos, con el apoyo de mi organización, de la UNESCO. Doctora María Gladys Cereta, Decana de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República. Siempre muy importante tener este tipo de debates en una universidad y en una facultad de información y comunicación, para allá de toda la belleza y del conforto que es este nuevo edificio. Señora Miriam Bombadilla, de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Distinguidos y distinguidas periodistas presentes, estimados y estimadas panelistas, señoras y señores, un muy feliz Día Mundial de la Liberdad de Prensa a todas y a todos. Hace 14 horas, un poquito más, en nuestros Estados miembros, más al oriente, empezaron las celebraciones de más un Día Mundial de la Liberdad de Prensa. Pasando por toda la Oceanía y Asia, por la celebración global en Etiopía, dozinas de actividades tuvieron lugar en África y Europa. En distintos momentos del día, del día que comenzó muy temprano en otras partes del mundo, el tema fue trend topic en varias de las redes sociales. La verdad es que hay buenas y malas noticias que explican esta ola global de poner el tema de la libertad de expresión en el centro de la agenda de hoy. Por un lado, es una clara sinal de la relevancia que todas y todos ofrecemos al derecho protegido en el artículo 19 de la Declaración Universal y en el artículo 13 de la Convención Americana. Estas son las buenas noticias en todo el mundo. Una vez más, gobiernos, periodistas, sociedad civil en general, organizaciones de la sociedad civil, jueces, fiscales, organismos internacionales, se unen para decir que no hay democracias robustas sin libertad de expresión. Por otro lado, y acá vienen las malas, esta preocupación global con el tema se debe también por los problemas graves que la libertad de expresión viene enfrentando. Sólo en 2018, la directora general de la UNESCO ha condenado el asesinato de 99 periodistas. A eso se suman otras cuestiones claves, como el tema del impacto de las campañas de desinformación en procesos electorales, decisiones judiciales, que usan, de manera contraria a lo recomendado por los estándares internacionales, el derecho penal para criminalizar el discurso en las variadas plataformas. Líderes políticos, que adoptan un discurso de ataque permanente a la prensa. La intensificación de la violencia, particularmente en línea, contra mujeres periodistas. Y yo podría seguir con la lista. Queridas coorganizadoras, en estos momentos, el planeta también tiene los ojos puestos sobre el más impactante espectáculo democrático de la contemporaneidad, las elecciones en India. Con 900 millones de hombres y mujeres elegibles para decidir los y las líderes que comandarán el futuro del país, la más grande elección del globo podría ser cualificada como el apogeo de la idea de la democracia representativa que se ha, poco a poco, convertido en uno de los sistemas políticos más presentes en los estados independientes que hoy figuran en el planisferio. En nuestra región, en lo que va del año, ya tuvimos elecciones en El Salvador. Este fin de semana las tendremos en Panamá. Y Argentina, Bolivia y Uruguay pasarán por elecciones nacionales y Colombia por locales. Aunque hay una cantidad abrumadora de definiciones sobre lo que sea una democracia suficiente para llenar muchas bibliotecas, hay algunos hilos conductores comunes. Un de ellos es precisamente la existencia de elecciones libres, justas y periódicas. Tres palabritas esenciales para, por ejemplo, construir los muchos rankings de las democracias que tenemos en el mundo. En el camino de construcción de nuestras varias democracias, en su pet dependence, diría el laureado del Nobel de Economía, Douglas North, algunos atributos fueron quedando más evidentes para definir con más precisión qué son libres, qué son justas, en la triada arriba mencionada. Entonces, por ejemplo, también se mide cómo va la libertad de prensa o cómo anda el Estado de Derecho o el riesgo de captura del proceso electoral por intereses económicos. Elecciones libres y justas van de la mano con la protección y la promoción de la libertad de prensa. De nuevo, los fenómenos que están en el debate global, como es el caso de las campañas de desinformación, tienen rotundos impactos sobre esta ecuación. Y no es solo eso. En los momentos electorales, verificamos un aumento de riesgo para el ejercicio del periodismo. En años recientes, verificamos adicionalmente ataques en línea y fuera de línea, a mujeres periodistas que están tan solamente haciendo su trabajo en las coberturas de las campañas. No por otra razón, el tema central del día de hoy es medios y democracia, periodismo y elecciones en tiempos de desinformación. La nota conceptual que invita a celebrar el 3 de mayo este año se naga. Es probable que los ciudadanos informados que entienden el complejo entorno político global actual se sientan más capaces, más capacitados para exercer sus derechos democráticos y aceptar resultados de las elecciones libres y justas. Periodismo libre, independiente y profesional, tanto en línea como fuera de línea, cumple un papel esencial en las democracias. También puede hacer que los poderosos tengan en cuenta la integridad, la paz y la justicia de una elección. El periodismo también puede contribuir a la agenda electoral o exigir que los políticos rindan cuentas para el público y para centrarse en temas de interés público real. Otro papel fundamental, el periodismo puede contribuir para disminuir las polarizaciones a través de informes precisos, desglosar estereotipos, cubrir historias humanas y presentar soluciones. Tal periodismo puede ayudar a prevenir polarización, la violencia y la guerra. El periodismo también puede ser un faro en una tormenta de desinformación donde se disimitan mentiras sin control y se azotan las emociones en detrimento de una cultura de reducción pacífica de conflictos. Una agenda, una responsabilidad muy fuerte, muy pesada para el periodismo y se permiten como mujer decir que quizás una responsabilidad quizás más grande para las mujeres periodistas y por eso vos saludamos por todo vuestro trabajo. Distinguidos participantes, me parece un hilo histórico que estamos acá hoy convocados y convocadas por dos redes de mujeres periodistas. Es clave dejar un sinal inequívoco que el componente de género es central en los debates sobre la promoción y protección de la libertad de expresión. Como he señalado, nos convocan nuevos y viejos desafíos para la protección y promoción de la libertad de expresión y entre los nuevos están sin duda todas las muchas oportunidades y algunos riesgos que se sumó el debate con el avance de la Internet. En los viejos sigue la violencia contra los y las periodistas que es particularmente grave en nuestra América Latina. Los paneles que siguen esta apertura traen expertos y expertos que han dedicado los últimos años a poner en relief muchas de las cuestiones que son y serán centrales para alcanzar el objetivo que nos une a todas democracias sólidas que es más libertad de expresión para todos y para todas. Hoy, adicionalmente, es un día de doble fiesta porque celebramos el Día Internacional de Liberdad de Expresión y porque celebramos en final de la jornada la entrega del premio Marcelo Jelen de Periodismo. La nota vencedora trae un reportaje muy corajoso de una mujer periodista sobre cómo la intensificación del conservadurismo está atacando derechos clave, muchos de ellos conquistados por mujeres de todo el planeta a lo largo de las últimas décadas. Agradezco a los equipos de todas las coorganizadoras y de la UNESCO de mi oficina y de la sede por armar una agenda tan relevante para el debate continental y global y a todos los invitados nacionales e internacionales que nos acompañan en este momento de construcción de conocimiento sobre matemática altamente complexa. Muy buena jornada a todas y a todos y nuevamente feliz día mundial de libertad de prensa y para que estemos también en las redes sociales vos pido que comuniquen y manden informaciones de lo que se vaya a pasar hoy y mañana para hashtag WPFD 2019 y hashtag Libertad Prensa así que una muy buena jornada un honor estar con ustedes hoy y muchas gracias por la organización muchas gracias muchas gracias bueno le damos la palabra entonces a Ime Vega presidenta de la alianza global de medios y género GAMAG hola que tal que tal muchísimas gracias buenos días quiero agradecer desde luego y en primer lugar a Lilianza Liberti a cotidiano mujer por la promoción de este espacio como presidenta bueno como coordinadora de la alianza global de medios y género definitivamente agradecemos y felicitamos el esfuerzo que ha hecho esta organización liderada por nuestra compañera Lilian a fin de poner juntas a la alianza a la red pienso que es una gran oportunidad para reenredarnos y pues mostrar la fortaleza que tiene el movimiento feminista latinoamericano que ha hecho un gran trabajo un trabajo histórico por la defensa del derecho humano de las mujeres a comunicar desde luego agradezco a esta universidad a la facultad de información y comunicación porque para nosotras las mujeres desde el periodismo desde la academia es muy simbólico poder tener como marco de nuestros encuentros los espacios donde eso convergemos quienes hacemos el trabajo de formación el trabajo profesional sabemos que un gran una gran beta donde toca trabajar es en la formación de estudiantes de comunicación de periodismo con perspectiva de género adelanto que con la red mundial de universidades unesco unituin en género medios y nuevas tecnologías vamos a lanzar en pocos meses el mes de julio la que será una propuesta curricular para escuelas de periodismo y comunicación para formar estudiantes de licenciatura maestría y doctorado en la perspectiva de género es un esfuerzo de la red mundial de universidades junto desde luego con la unesco y el ipdc el international program for the development of communication entonces muy pronto les daremos desde luego conocimiento y amplia difusión a estos materiales y desde luego a nuestra compañera Miriam Bobadilla que insisto es muy significativo que estas dos entidades GAMAG y la red puedan converger en este espacio pues efectivamente la alianza global fue lanzada es una iniciativa de la unesco y de más de 600 organizaciones que nos dimos cita en bangkok en diciembre de 2013 ante la urgente necesidad de impulsar la igualdad de género en y a través de los medios de comunicación sabemos que el capítulo o sección J de la plataforma de acción de Beijing que es esta plataforma que identifica las 12 áreas estratégicas para el avance de las mujeres en el mundo incluye este capítulo denominado mujeres y medios de difusión y entonces en 2013 dijimos no hay avances los avances son incipientes en algunas áreas ya lo dijo Lidia Brito y a quien saludo desde luego hay con las plataformas digitales un gran desafío y es el de la ciberviolencia en particular contra mujeres periodistas contra mujeres defensoras de derechos humanos pero también contra estudiantes por ejemplo contra mujeres muy jóvenes entonces se lanza esta alianza con el objetivo de llamar la atención de la comunidad internacional sobre la importancia de que las industrias de comunicación de telecomunicaciones asuman su responsabilidad en el impulso de la vida y la libertad de las mujeres y en ese marco pues muchas de nosotras que estamos hoy reunidas aquí por cierto tuvimos la oportunidad de converger me da mucho gusto saludar a compañeras de la red que por cierto la red es integrante de GAMAC también y que hoy están aquí me da mucho gusto además que mañana podamos converger en una asamblea en una reunión general en la que pongamos en común eso los puntos las iniciativas en las que estemos trabajando y que podamos fortalecer entre ambas entidades debo decir también que esta agenda en particular la agenda de libertad de expresión de protección de mujeres periodistas de la promoción de los derechos laborales de estas profesionales forma parte toral de la agenda de la alianza global de medios y género también en unos meses en julio estamos por lanzar un libro en el que hacemos una revisión de los avances de esta agenda de género y comunicación y una de las secciones del libro es la de libertad de expresión y derechos humanos de las mujeres este libro lo elaboramos entre la GAMAJ el IPDC la UNESCO y la Asociación Internacional de Investigación en Comunicación estará en línea también y lo que verán ustedes es que algunas de las organizaciones mundiales que han promovido este derecho como es el caso de la IFJ de la Federación Internacional de Periodistas junto con expertas como Julie Possetti Caroline Bayerly trabajan en estas revisiones en estas reflexiones es desde luego muy importante aprovecho también digo aunque mañana vamos a tener la oportunidad de detallar esta información decirles que este mes de julio el 8 de julio nos vamos a dar cita en Madrid en ocasión de la que será la Asamblea General de la Alianza Global de Medios y Género el 8 de julio estamos por enviarles la convocatoria será muy importante que podamos participar desde América Latina porque en esta asamblea pondremos a votación de la membresía todos los documentos de constitución de la alianza habrán elecciones de todas las posiciones de la alianza de las integrantes del Comité Internacional que van desde la Coordinadora General pasando por las coordinaciones de los capítulos regionales por las coordinaciones de los grupos como es el de investigación el de advocacy etcétera y por otro lado también en Madrid aunque mañana adelantaremos información lo que nos proponemos es impulsar como lo hicimos el año pasado en el marco de la CSW que tuvo como tema de examen mujeres y medios de difusión una revisión global una estrategia global para que vayamos juntas en la revisión de lo que será Beijing más 25 el próximo año de nueva cuenta de estas 12 áreas estratégicas de Beijing la que menos avances registra es el área J mujeres y medios de difusión y entonces desde el Comité Internacional de la Alianza hace algunos meses identificamos que esta es un área en la que nos convoca a todas nosotras así que insisto adelanto la invitación a la red para que podamos converger en este esfuerzo desde América Latina pues les deseo a todas ustedes una jornada muy fructífera el día de hoy el contenido de este foro es sustantivo es muy importante y que el día de mañana estas tres redes la red uruguaya la red internacional y la alianza global podamos converger en una eso en una jornada que sea fructífera y que insisto sea el marco en el que nos reenredemos el mundo las mujeres nos necesitan y pues les agradezco mucho a todas esta invitación muchas gracias Jaime bueno y ahora pasamos la palabra a Miriam Bobadilla de en representación de la red internacional de periodistas con visión de género gracias la red internacional de periodistas con visión de género es un amplio heterogéneo espacio desde donde profesionales de la comunicación de más de 36 países trabajan para la construcción colectiva de un periodismo inclusivo que con perspectiva de género pongan en evidencia la situación real de las mujeres y las disidencias para impulsar una sociedad justa con ejercicio pleno de los derechos de la ciudadanía sin restricciones utilizando todos los soportes técnicos que facilita la posibilidad de la comunicación acercando los continentes hoy nos recibe Uruguay en una fecha muy importante para quienes ejercemos la profesión periodística el día mundial de la libertad de prensa que nos encuentra todavía muy lejos de uno de nuestros principales objetivos el de una comunicación igualitaria observamos con preocupación en la región una mayor concentración de los medios de comunicación que constituyen un discurso único y hegemónico que no tolera disidencias cuestionamientos ni voces opositoras que profundiza la desigualdad por sexo género al perpetuar los estereotipos al mismo tiempo que accentúa una mayor precarización laboral que afecta particularmente a las mujeres la falta de apoyo económico o de subsidios acelera la desaparición de pequeños emprendimientos periodísticos más allá de su envergadura como así también de programas feministas es decir de voces que son vitales para la construcción de ciudadanía y que son además también fuentes de trabajo que se pierden se necesita paridad de género en las redacciones puestos de trabajo que permitan cumplir todas las funciones en todas las áreas fin de la brecha salarial acceso a puestos de decisión y sobre todo más periodistas feministas en todos los medios quienes trabajamos en periodismo tenemos la responsabilidad de contextualizar y difundir sin presiones y sobre todo sin miedo y si bien todavía estamos lejos de nuestros objetivos sabemos que más temprano que tarde lo lograremos como fruto del trabajo y del esfuerzo del movimiento de mujeres en general y del feminismo en particular que hace años milita esta agenda potenciada con la aparición de hace ya más de una década del periodismo con perspectiva de género tanto el movimiento Ni Una Menos en Argentina y en la región como en Michu en Estados Unidos lograron un fuerte impacto y gran masividad de repercusión en el mundo que puso en el debate mediático masivo temas como aborto paridad feminicidio brecha salarial disidencias sexuales entre otros muchos de estos logros fueron posibles gracias al trabajo conjunto y sororo de las mujeres que somos la mitad de la población mundial y sería justo entonces lograr que esto se refleje tanto en los medios de comunicación como en la historia oficial que invisibiliza a las ancestras que son nuestro pasado y a las jóvenes cuyas acciones potencian nuestro presente agradecemos a la colega Lidia Anceliberti y a sus equipos que con generosidad nos recibe aquí en Uruguay ofreciendo un espacio de encuentros desde donde estamos seguras se reforzarán alianzas y surgirán estrategias feministas sororas e inclusivas que alentarán la práctica de un periodismo con perspectiva de género como el que soñamos y para el que trabajamos colectivamente en red muchas gracias muchas gracias Miriam y para cerrar esta apertura entonces a la dueña de casa la decana de la facultad de información y comunicación de la Universidad de la República la doctora María Gladys Cereta Muy bien muchísimas gracias muchísimas gracias a todos y todas los que están hoy presentes en esta actividad y particularmente a quienes hoy estamos integrando esta mesa cuando nuestra facultad recibió de parte de Lidia Anceliberti concretamente de Cotillano Mujer la solicitud para que este espacio que hoy se inaugura se realizara en nuestra institución realmente fue tomado con muy buena actitud y en ese sentido no solo represento mi calidad de decana de esta facultad de información y comunicación sino también el sentir del consejo de esta facultad que sin ningún tipo de inconveniente brindó su aval y su apoyo para acompañar la realización de este evento como ustedes saben la facultad de información y comunicación es la encargada en el marco de la Universidad de la República de la formación de licenciados en comunicación también tenemos otras dos carreras licenciado en bibliotecología y licenciado en archivología pero en el marco de lo que es la licenciatura en comunicación una de las áreas de desarrollo prioritario es la que tiene que ver con el periodismo por lo que de esta casa de estudios egresan un número importante de mujeres que luego desarrollan su actividad profesional en el área del periodismo por lo tanto el hecho de que hoy estemos albergando esta jornada tan significativa en donde se aborda el periodismo con perspectiva de género y donde las temáticas que van a ser tratadas en los distintos espacios son de tanta relevancia para la sociedad en su conjunto sin duda pero particularmente también para esta casa de estudios realmente nos sentimos muy gratificados de poder recibirlas recibirlos en este espacio que es un espacio que como bien decía hoy Liliana al comienzo nuestra facultad es muy nueva es una facultad que tiene un poquito más de 5 años pero está integrada por dos servicios que tienen una trayectoria interesante de muchísimos años a nivel del país y a nivel de la Universidad de la República sin embargo a pesar de ser una institución nueva estamos trabajando fuertemente en distintas áreas que nos comprometen como institución académica pero también como universidad en su conjunto y en ese sentido quiero destacar solamente dos aspectos bien interesantes que vienen a colación con lo que hoy estamos viviendo por un lado el tema de la desinformación el tema de las noticias falsas el tema del periodismo que ustedes mejor que yo saben porque yo no soy del área de la comunicación pero sí institucionalmente estoy gestionando cuestiones que tienen que ver con dicha área continuamente el periodismo se ve realmente amenazado en algún sentido y me parece que muy buena el título de la jornada amenazas a la libertad de expresión en un día tan particular como el día internacional de la libertad de prensa nuestra facultad está muy abocada a trabajar el tema de la desinformación sobre todo en contextos como el actual que estamos viviendo de campañas políticas y estamos trabajando con distintos medios justamente para con distintos medios y con distintos actores y entre esos actores sin duda hay mujeres periodistas en los que tratamos de de abordar de abordar la temática de qué información le llega al ciudadano y cómo el ciudadano realmente puede apropiarse de esa información con un sentido crítico y saber evaluar esa información de forma de tener elementos como para saber si realmente la información que recibe es correcta o no es correcta es válida o no es válida eso por un lado como estamos trabajando en forma conjunta con la sociedad civil la academia y la sociedad civil y por el otro lado quisiera destacar algo que para nosotros es muy significativo y es que este año a partir de una fuerte política de equidad de género que tiene nuestra universidad de la república esta facultad tan joven pero con tantas ganas de hacer cosas y tanto dinamismo ha creado el comité con equidad de género y ese comité con equidad de género ha comenzado a funcionar recientemente con una integración bien variada en donde tenemos una representación importante de los diversos actores institucionales y que nos van a permitir justamente trabajar en el sentido de que hay muchos de los temas y muchas de las cosas que vivimos en el día a día que no nos damos cuenta pero realmente no tienen esa perspectiva de género que deberían tener y en ese sentido creo que aplica concretamente a la instancia que hoy estamos viviendo porque bueno el periodismo con una perspectiva de género es también parte de lo que nos debe preocupar como institución formadora de los futuros periodistas en ese sentido en ese sentido y por aquí termino sinceramente me siento muy agradecida porque me hayan permitido compartir con ustedes esta instancia de apertura y una cosa que me parece que es mucho más personal pero también quiero compartirlo con ustedes cada vez que participo de instancias en las cuales el centro de atención es qué pasa con nosotras las mujeres cada vez me siento más identificada y más sensibilizada con todo lo que hay por hacer todavía y cómo realmente durante muchísimos años y personas de la edad mía que no soy una niña evidentemente como lo podrán ver a veces vemos como invisibilizadas una cantidad de situaciones que las vivimos como totalmente normales y que ahora empezamos a descubrirlas y para mí eso realmente es muy importante porque es parte de lo que nos hace estar vivos y el aprendizaje que nos da la vida en el día a día así que bueno que tengan una jornada sumamente fructífera hoy y mañana y realmente me encantaría poder compartir alguno de los espacios que van a llevar adelante no lo puedo hacer realmente pero bueno esta casa está abierta para esta instancia y para futuras que tengan relación con este tema u otros temas que realmente nos preocupan a todos así que muchísimas gracias